Hola amigos como están? Yo soy Jenny Villalobos y esto es estilo y pincel. Bueno el día de hoy les tengo unos tips para realizar estos cuadros, estos hermosos cuadros abstractos, en esta ocasión no les enseño desde el comienzo porque la verdad era que no pensaba hacer tutorial con este cuadro pero me decidí hacérselos porque yo sé que hay mucha gente que le encantan estos cuadros entonces aquí les he tratado de enseñar varios tips y varios pasitos para que puedan realizar estos hermosos cuadros. También quiero enviarles un saludito muy especial o varios saluditos a mis amigas, Rocío de España provincia de Valencia ella es seguidora del canal entonces un saludito muy especial para ella y también para Rocío Campo de seguidora fiel que siempre me escribe así en los comentarios siempre me escribe esa frase seguidora fiel la tengo muy presente a ella un abracito muy grande muchas gracias por estar siempre pendiente y también a Claudia Vallejo ella es de mi misma ciudad y aquí de Antioquia de Medellín un saludo muy especial para ella y ahora manos a la obra aquí les voy a enseñar a trabajar un abstracto ya casi lo tengo terminado es un cuadro de cinco rectablos no quería dejar pasar esta oportunidad para para enseñarles algunos tips sobre estos cuadros abstractos yo sé que hay muchas personas que le gustan esta estos cuadros así entonces voy a enseñar algunas cositas que les van a servir mucho este es un cuadrito es un cuadro que es de doña Cláiz por onda entonces quiero aprovechar para para enseñarles entonces lo primero que vamos a hacer es aplicarle un fondo con acrílico blanco puede ser blanco luna con un pincelito bien extendido vamos a dejar secar y luego vamos a lijar después de lijar volvemos a otra pasadita de blanco blanco pues a base de agua luego vamos a aplicar el plateado yo utilice plateado de franco arte este es un plateado que es a base de agua es un metalizado se aplicó a todos los retablos luego de eso yo dibujé eso lo hace como unas líneas que llevan secuencia todos los todos todos los cinco cuadros llevan una secuencia entonces yo fui dibujando cuando ya dibujé entonces ya lo habíamos pintado con pátinas pero quedó como muy claro entonces lo resalte con óleos aquí trabaje con óleo siena tostada que sería este que es más claro el siena natural que es el oscuro y también utilicé el negro entonces les voy a mostrar aquí como trabaje esta parte entonces aquí tengo un poquito de aceite de linaza con trementina está revuelto para diluir un poquito el óleo entonces con un pincel angular para poder trabajar todas las líneas así que me quedara el desvanecido voy a untar el pincel de un poquito con aceite muy poquito y voy a cargar con el óleo difumino en la paleta que tengan en el platico y voy a empezar a trabajar en esta parte entonces por ejemplo aquí es muy fácil trabajar sobre este plateado con el óleo desliza muy bien y desvanece de una vez miren ya con este poquito ya quedó desvanecido va quedando el oscuro en la parte de arriba por el pincel angular y nos va desvaneciendo en la parte de abajo por la forma que tiene el pincel entonces por eso les recomiendo que sea con un pincel angular entonces aquí trabaje con siena tostada en esta parte fui trabajando con negro también de la misma forma bien desvanecido y después de eso que ya le trabaje a todas estas partes todo lo trabaje de la misma manera por ejemplo acá aplique bastante siena tostada acá y con un pincel de cerdadura fui difuminando y deje una lucecita aquí para que me diera como un destello entonces ahí hasta ahí no le lleve el el óleo sino que le deje ahí una lucecita y el resto todo lo fui trabajando con con el óleo en esta parte de acá que es como una gema que el cuadro tiene porque quiero que se perciba como si fuera una gema también trabaje con óleos aquí entonces aquí le aplique negro fui desvaneciendo aquí fui dando la forma de la de la bolita a que aplique siena tostada para que me diera esos toquecitos así y luego lo que hice fue aplicarle gemelo o resina o también le podemos aplicar un barniz que sea a base de solvente que no sea base de agua sino de solvente para que nos quede grueso no sé si ahí en cámara se mirará pero se queda grueso parece que fuera como una piedra entonces queda muy muy bonito ahí esta parte de acá mire que lleva unas gemitas unas piedritas estas piedritas que utilizamos que que conseguimos por ahí en esas artesanías o en esos remates venían en esos colores beige transparente y azules y verdes en la gama de colores del cuadro no quería pues que estuvieran ni azules ni verdes necesitaba que tuviera transparentes cafecitas y negras entonces lo que hice pues las verdes y las azules les aplique vitral negro y mire que queda con un brillo muy similar al original de la de la gema con el vitral negro queda muy bonita entonces las pinté también les hice unas sombritas con el angular aquí en esta parte para darle profundidad que le fui haciendo con el angular también aquí también le di más profundidad y con el rabito de un pincel utilicé de este oro que también es a base de agua y le hice todos estos puntos que van acá de todos sus puntitos le fui haciendo con el rabito del pincel como en puntillismo de esa parte de acá aquí mire también como base va igual toda esta parte de acá también llevan los punticos con dorado trabaje las gemas del mismo color las pinté de negro en esta parte va igual le hice las mismas sombras esas sombras la puntica aquí con el negro y fui haciendo las sombras acá de esta manera únicamente untamos la puntica del pincel y vamos acariciando haciendo aquí la forma podemos hacer una más otra acá dentro de esta se trabaja muy muy bien con estos pinceles angulares las piedritas las pegué con silicona líquida los los retablos les voy a decir la medida de los retablos entonces por ejemplo el de la mitad que es el más grande tiene 80 por 35 de ancho 80 de alto por 35 los dos laterales que van enseguida son de 60 por 15 y los otros que van ya al final van de 50 por 50 por 40 de 50 por 40 bueno entonces lo que vamos a hacer enseguida es en esta parte de acá voy a trabajar ya esté aquí donde lo tengo ya yo ya le antes de ponerle las gemas yo no la que le aplique lo selle con laca transparente ahora yo tengo aquí una rejita entonces voy a colocar esta reja aquí y es que quiero que ahí me quede un un plateado más vivo entonces voy a utilizar de este plateado que es en spray que se llama cromado brillante niquelado esto lo consiguen en donde venden pinturas como en ferreterías consiguen estos estos plateados entonces coloco acá voy a colocarle como algo aquí para que me quede eso y voy a empezar a aplicar el plateado de esta manera solo voy a hacer en esta partecita de acá así queda la textura con la malla mire como queda bonito a pesar de que también es plateado se ve se ve la diferencia con el de abajo porque el de abajo es más opaco y este es un cromado así finalizamos con nuestro proyecto del día de hoy espero que les haya gustado que practiquen en casa si tienen alguna duda déjenme en comentarios que yo les estaré contestando a veces no les contesto inmediato pero si estoy pendiente de eso y yo les respondo lo que me preguntan también compartan con sus amigos con sus familiares activen la campanita regálenme un me gusta y nos vemos en otra ocasión chao chao